Muchísimas gracias, un placer saludarlos, Noelia, Sergio, ¿cómo les va? Así es, estamos justamente en una de las paradas del Metrobús, ubicada en la calle Godoy Cruz y Alberti, en el primer tramo, con Marcos Calvente, que es el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Guaymallén. Pero vamos a hablar no solamente de lo que ustedes mencionaban, que es la queja de los vecinos, el malestar, porque han caído las ventas, sino también de los frentistas, del estacionamiento y de los vehículos que no respetan los dos carriles. Ustedes van a ver, mientras hablamos con Marcos, que muchos de los autos no pasan por el carril que está de manera exclusiva, limitado para ellos, sino que utilizan el de los buses. Vamos a hablar primero de los vecinos y los comerciantes para ver de qué manera han resuelto este inconveniente. ¿Cómo le va, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que ahí trataste varios temas. Uno de los temas es los conflictos o las complicaciones que generó la obra a los vecinos, a los frentistas y a los comerciantes. Entonces, eso la verdad que era ineludible porque es una obra compleja, es una obra integral que refuncionaliza las redes de aguas, cloacas y drenajes, aparte de la calzada, el alumbrado público y las veredas. Así que, al ser así, una obra de esa jerarquía y de esa complejidad es una obra de largo plazo que impacta fuertemente en el desarrollo comercial de la zona. Para eso, para mitigar un poco ese efecto, es que hemos definido un par de acciones, como por ejemplo la eximisión de las tasas, pero pensamos que ese efecto negativo va a ser revertido a corto plazo cuando esto cobre vida y tome pleno funcionamiento. Bien, y con respecto al estacionamiento, ¿por qué han quedado nulo el lugar donde antes sí se podía estacionar? Sí, hay cuadras que se ha visto resentido fuertemente el estacionamiento. Esas cuadras son las cuadras donde están los apeaderos, que son estas estructuras donde estamos ahora parados. El resto de las cuadras, sí, uno de los costados generalmente tiene estacionamiento. Para revertir un poco este efecto, lo que hemos hecho es dotar de estacionamientos a las calles perpendiculares, a las que cruzan el carril Godoy Cruz. Estamos definiendo estacionamiento en general en esas calles, en ambos costados. Así que, lo que la gente estacionaba enfrente del local, ahora te va a tener que estacionar a unos 40, 50 o 60 metros de lugar donde iban a comprar. Claro. Estábamos viendo también, mientras esperábamos la nota, que muchos autos particulares no respetan el carril exclusivo para autos y que se meten justamente en el del colectivo, que no debería ser así. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, hemos definido una primera instancia para que la gente recoja estas nuevas características de transitabilidad que va a tener el carril Godoy Cruz. Ya la obra está a prueba porque ya hace varios días y meses que está habilitado el tramo 1. Vemos que todavía hay gente que no respeta esta exclusividad de circulación del transporte público, básicamente. Así que vamos a reforzar la cartelería. Esos son los próximos pasos. Y en una instancia superior vamos a aplicar sanciones a aquellos que no respeten esa exclusividad. ¿Cuáles son? ¿Quiénes serán los encargados de aplicar las multas? ¿Los agentes de tránsito de la municipalidad? Hay que terminar de definirlo, pero sí, de acuerdo al nuevo tratamiento que tiene el tránsito en el área metropolitana de Mendoza, seguramente va a ser jurisdicción del municipio relevar ese tema y aplicar las sanciones e infracciones. Justamente estamos viendo uno de los vehículos, ya va a pasar frente a cámara, que no respetó el carril. Justamente se ha hecho para evitar que los particulares tomen esta senda para que sea justamente el colectivo y no haya problemas con la gente que está esperando. Sí, hay dos problemas. El problema de la invasión al carril del colectivo, del transporte público, que eso genera un retardo o un retraso en las frecuencias que tiene establecida el transporte público. Este es el objetivo principal, empoderar el transporte, de esta configuración nueva del carril Godoy Cruz. Empoderar el transporte público y que la velocidad de transitabilidad sea superior a la del auto. Bueno, el invadir el carril del colectivo genera un retardo en esa frecuencia y aparte lo que se genera es la invasión de la ciclovía. Esto es por primera vez el carril Godoy Cruz tiene una ciclovía, lo va a tener en toda la longitud del proyecto. Lo que sucede es que los autos también están estacionando o usan esa ciclovía como lugar de estacionamiento. Así que tenemos que avanzar en esos dos frentes y en una segunda instancia, como decía, evaluar sanciones para esas dos situaciones. Para finalizar, realmente aprovechamos para preguntarle cómo sigue la obra, por qué etapa están. Bueno, la etapa 1 finalizó, por lo menos se habilitó al tránsito a principios de este año. La etapa 2 lleva un 80% de avance y empezamos el asfaltado de las próximas cuadras en los próximos días. Pensamos habilitar hasta calle San Lorenzo a mediados de mayo. Aclaro esto porque la obra en realidad del tramo 2 va desde Mitre a calle Sarmiento. La boca calle o la esquina de calle Sarmiento y Godoy Cruz va a quedar para una segunda etapa porque eso se articula con el inicio de la obra del tramo 3. Y aparte son obras muy complejas las que hay que realizar para remodelar las redes de agua y cloacas. Así que salvo esa esquina, el tramo 2 va a quedar habilitado a mediados o fines de mayo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.